En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Hola, bienvenidos, este es en Tacones TV desde mi querida Bogotá, pero hoy con mi pinta caribeña, porque estoy en un restaurancito muy bonito, que usualmente yo suelo venir a comer la comida caribeña, o la comida costeña, como se dice en Colombia, del Caribe colombiano. La arepe, huevo, la carimañola, todas esas cosas deliciosas de la gastronomía colombiana, pero del Caribe, también están acá en Bogotá, y esa sección que se llama, o la sección que se llama desde Bogotá, pues va a venir a nombre del Colegio Americano y va a contar historias de todo lo que pasa en Bogotá. Esta semana la hicimos desde acá, sí, con un contenido muy interesante, porque tengo de todo, tengo contenido internacional como siempre, pues tengo para conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, a la embajadora Cristina Aguiar, que fue la gestora de ese día en el mundo ante la ONU, y es una de mis invitadas, con una activista colombiana que también me acompaña. Tengo a dos chicas encantadoras venezolanas que están muy de moda por Sudamérica, ellas son Mati y Virgi, es un dúo de venezolanas que también les va a gustar muchísimo, porque son además muy hermosas. También tengo a Turi Familia, ya sí señor, Turi Familia en tacones, oigan el ruido que se escucha en Bogotá, es de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes. Miren, Turi Familia estará todas las semanas, como yo le conté, gracias a la República Dominicana, mi querida amiga y colega Carolina Lorenzo, nos mandó una nota muy bonito, y esta nota gastronómica, que se llama desde Bogotá, desde la BID, este restaurancito bonito, de comida caribeña, que estará esta semana con nosotros en tacones, así que no me dejen sola, porque esto pinta bueno. Esto es en tacones, televisión para todo el continente. Para los que se dejan llevar, y los que tienen su propio sueño, Punta Cana lo tiene, República Dominicana lo tiene todo. Y así con mi pinta caribeña, pues les quiero compartir esta nota desde la República Dominicana, y es la embajadora Cristina Guiar, la gestora de que en el mundo se conmemore el día de la no violencia contra la mujer. Ella nos concedió una entrevista muy bonita, también está como invitada una amiga y activista colombiana que se llama Lisette Prieto. Quiero compartir con ustedes esta historia, donde nos cuenta cómo se originó este día, y cómo el mundo conmemora el día de la no violencia contra la mujer en el mundo. Para ustedes, en Tacones Televisión. Hoy es un día muy especial, porque estoy con dos mujeres que admiro mucho, una que es una maestra para mí, y otra que es como una hermana. Es la embajadora Cristina Guiar, de la República Dominicana, ex embajadora ante la ONU, y gestora de lo que se conmemora en el mundo como el día de la no violencia contra la mujer. Y por eso, mi collar especial que mandé a hacer con los rostros de las hermanas Mirabal. Y al otro lado está mi amiga y mi hermana y mi colega colombiana, Lisette Prieto, que es una activista de los derechos de las mujeres. A ustedes dos, mujeres hermosas, bienvenidas a En Tacones. Embajadora. Realmente es un placer poder compartir micrófono con una colombiana que también se distingue por esta lucha a favor de los derechos de la mujer. Muchas gracias, embajadora. Pues para mí también un privilegio, la verdad, es que aprender todos los días y sobre todo esa coeducación que hacemos las mujeres, dándonos esas enseñanzas, sobre todo también dándonos la mano, ¿cierto? Y caminando en esto que no estamos solas, ¿no? Aquí hay una campaña precisamente en Colombia que se llama así, se llama No Estás Sola. Y bueno, así mismo hay otras muchas campañas de la no violencia contra la mujer. Este día es muy importante aquí en nuestro país y pues para nosotras es un honor poder conversar con usted en la tarde de hoy precisamente acerca de estos momentos históricos y el margen, el marco histórico precisamente en que ante la ONU, ¿cierto? Se oficializa este día que cada día toma más fuerza. Yo le cuento que aquí el activismo feminista en Colombia ha ido creciendo, igual que en América Latina, y cada vez se hace más campaña desde la educación, precisamente para saber qué es eso de las violencias basadas en género y cómo desde la niñez, desde las niñas, desde los niños comenzamos a ver esas pequeñas cosas que hacen la diferencia, para ser mejores seres humanos, para tratarnos de una mejor manera, para tener una equidad de género. Entonces, bueno, aquí encantada de esta conversación. Ahí está. Mejor dicho, no tengo que decir más nada, ustedes dos son las que van a hablar y yo me voy a quedar callada. Embajadora, mire, usted no sabe lo que usted hizo por el mundo, pero en especial por Colombia, con esa gestión de que el mundo conmemorara el Día de la No Violencia contra la mujer. Y por ahí yo quiero que comencemos, porque las colombianas no saben tampoco. Y yo me enteré en los seis años que estuve en Dominicana, hasta hace dos años que vine. ¿Cómo fue eso? Usted era embajadora ante la ONU, ¿y cómo pasa ese momento histórico? Sí, esa es una historia que a mí me gusta mucho contar, porque en realidad yo no estaba viviendo en República Dominicana, sino que yo vivía en Francia, yo soy abogado francés, y entonces, por esas cosas felices que a veces tiene la vida, yo había conocido en un evento académico al doctor Leonel Fernández, y el doctor Leonel Fernández sale electo dos años después presidente de la República. Por supuesto, me pidió que si yo quería colaborar en su gobierno, en el servicio exterior. Y así es como yo aterrizo en Nueva York, desde París. O sea, yo no tengo ningún pasado político, ni nada por el estilo. Yo tengo un pasado académico y profesional. Cuando yo estaba aquí preparándome para ir para Naciones Unidas, yo tuve la felicidad de conocer a doña Gladys Gutiérrez, que fue secretaria de Estado para la Mujer en esa época, ¿verdad? Y que era una mujer con una trayectoria de lucha por los derechos de la mujer, y una trayectoria política importante. Y ella me dijo, Cristina, tú vas ahora para las Naciones Unidas, tú tienes que darte un proyecto para que eso te catapulte para lo que tú quieras después. Y entre las cosas que el ministerio, que ahora se llama ministerio, me regaló, además Patricia Solano estaba trabajando con Gladys Gutiérrez en ese momento, y ella me pidió que tradujera unos folletitos al francés, porque yo hablo el francés como el español, yo creo que mejor. Patricia Solano es una activista y feminista y periodista, ¿verdad, embajadora? La hija del maestro Solano. Exacto, la hija del maestro Solano, exacto. Y entonces, en esos folletitos que ella me dio para traducir, yo encontré la reseña de esa reunión de organizaciones feministas que se celebró en Bogotá, Colombia, en el 1982, y que las feministas habían propuesto que el 25 de noviembre, fecha, aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal, pues fuera reconocido como el día de la no violencia contra la mujer. Yo dije, bueno, pero eso también, muy bien, pero si eso se queda ahí adentro, eso no va a progresar nunca. De hecho, nadie había oído hablar de eso. Prácticamente yo dije, bueno, el proyecto que yo me voy a dar es de llevar esa fecha al calendario internacional. Entonces, desde el primer año que yo llegué a Naciones Unidas, que fue en el 97, yo le escribí una carta a Kofi Annan señalándole el tema del 25 de noviembre. Esa circuló en la tercera comisión, que es la Comisión de los Asuntos Sociales. Y a partir de ahí, yo comencé mi campaña de negociación de la resolución, sin tenerla todavía lista, pero para ir preparando ya la mente y ir condicionando a la gente de que República Dominicana iba a presentar en algún momento un proyecto de resolución en ese sentido. Tres años negociando. Y en el 99 dijimos, bueno, ya tiene que ir aquí porque no sabemos a dónde vamos a estar el año que viene. Y así redactamos la resolución. Yo personalmente la fui a negociar a todos los grupos. Fui a presentarla. Yo tengo el verbatim del día que yo fui a presentarla a la tercera comisión. Me lo mandaron. Y como yo tenía muy buena relación con los jefes de emisión, pues yo obtuve una cantidad de copatrocinios espectacular. Porque yo iba donde los jefes de emisión con mi hojita de firma y les decía, mira, tú tienes que firmar para patrocinar esta resolución porque ese es mi proyecto. Embajadora, eso es como aquí cuando los candidatos quieren ser presidentes y no tienen partido, empiezan a buscar firma, algo así. Bueno, parecido, ¿verdad? Pero aquí era para darle ese sentido de universalidad a la resolución con los copatrocinios de otros países. Tuve muchos países que adhirieron inmediatamente. Otros arrastraron un poquito los pies, pero también adhirieron los árabes, porque eran amigos míos, Jordania, Kowei, Qatar, se unieron muy rápidamente. Pero era por mi relación personal con los jefes de emisión. Sudán me para en un pasillo, el embajador externo de Sudán, y me dice, ambasador. Y yo, sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Me dice, mire, su proyecto me interesa. Digo, bueno, pero qué bueno. Entonces, copatrocínelo. Porque yo me imagino que si le interesa es porque su país tiene alguna problemática en ese sentido. Y me dijo que sí. Y ellos lo copatrocinaron, lo copatrocinó Israel, la Unión Europea, todo. Ahora, yo tuve que usar algunas astucias, por ejemplo, con la Unión Europea. La Unión Europea estaba en ese momento presidida por Finlandia, porque es rotativa la presidencia, ¿verdad? Cada seis meses. Finlandia tenía como embajadora una mujer. Y esa fue la más hostil a mi proyecto de resolución. Increíble. Entonces, yo dije, ajá, ¿de así van los tiros? No importa. Yo era muy amiga del embajador de Italia, pero súper amiga. Ya un diplomático casi en fin de carrera, ¿verdad? Y yo fui a verlo y le dije, mira, este es mi proyecto. Yo necesito que Italia copatrocine. Me dice, bueno, tú sabes que con la Unión Europea tenemos reglas. Digo, sí, sí, está bien. Pues yo voy a ir a ver a Francia, como yo tengo más afinidades con Francia, porque yo estaba viviendo en Francia y de París llegué a Nueva York. Y me fui a ver a los franceses. Y los franceses me dijeron, embajadora, sí nos interesa, lo vamos a mandar a París. Entonces, yo fui a ver al italiano y le dije, ya Francia firmó. Y él me dijo, ya Francia firmó. Y él me firmó. Y con la firma de ellos, yo corto los otros. Y así, bueno, ya a la María Tarrasi esa le pasé por encima. La pobre, qué poca solidaridad, ¿verdad? Yo como hubiera imaginado que una mujer, hey, que ya va a saltar de Algarabía, no me dije, bueno, Cristina, no, ay, otro día internacional. Digo yo, sí, el mío. Es perdón, pero... Entonces, bueno, finalmente logramos entre 100 y 105 copatrocinios y la resolución fue adoptada sin voto por consenso. O sea, todo el mundo estaba de acuerdo, no había nada que objetar. Y así entró el 25 de noviembre, que es realmente un epítome de la violencia estructural del Estado contra la mujer, a ser el símbolo internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer. Hay que saber que el Día Internacional tuvo que adoptar la nomenclatura de Naciones Unidas, porque ya en el 1993 se había adoptado una declaración para la eliminación de la violencia contra la mujer. Entonces, realmente, en la nomenclatura de Naciones Unidas, el día se llama Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra entonces en el mundo entero todos los 25 de noviembre. Yo estoy muy sorprendida de hasta qué punto mi trabajo impactó a la humanidad, porque he visto a las francesas desfilando el 25 de noviembre. He visto en Asia, bueno, en toda Europa y en América Latina, cómo de repente ese día cobró una simbología muy particular y está siendo celebrado. Porque hubo uno de los países, cuando estábamos negociando, que me dijo, embajadora, mire, usted no puede poner en la resolución nada que implique obligación para los estados. Digo, no, no hay problema, cambiamos el verbo, invita a los estados de que ese día organicen manifestaciones, etcétera, y que todos los poderes públicos se impliquen. Hasta eso, hay que cuidar, las comas. Con Cuba tuvo un lío con una coma. El lenguaje diplomático es muy específico y cada estado está guardándose sus espaldas, ¿verdad? Y sin embargo, sin que hubiera ninguna palabra combinativa en el texto de la resolución, el mundo entero lo está marcando y lo está celebrando, y las mujeres del mundo entero se sienten representadas en ese día porque la violencia contra la mujer, la violencia conyugal, la violencia intrafamiliar, es un flagelo que no quiere disminuir. Es una sociedad, ataca a todo el mundo, a la encumbrada empresaria como a la más humilde obrera. No discrimina. No discrimina. Este tema de la violencia no discrimina. Y lo triste que hemos visto es que los países escandinavos habían logrado yugular mucho el problema. Tenían seminarios para los hombres, maternidad responsable, y todo eso se les revirtió de repente y uno se pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? También porque quizás hubo muchos excesos. Sí. Los hombres estaban quedándose en la casa, cuidando a los niños, cocinando. Tú no puedes quitarle a un hombre su papel. No. Ni a nadie. O sea, no ni a nadie, pero aquí con el tema de la mujer y el compartir las responsabilidades, yo creo que esa es la idea, de que no es cada uno por su lado, yo reivindico mi independencia, mi libertad, tú, 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 mi derecho, es fundamental. No, no, espérate. Estamos en esto, en una sociedad, en la sociedad más pequeña, en el microcosmos, que representa la familia y el matrimonio, pero tenemos que, en ese caso, aprender a compartir labores, responsabilidades, somos intercambiables hasta un cierto punto en la educación de los hijos, pero tú no le puedes quitar completamente el papel a un hombre porque es una cuestión cultural y la cultura cambia muy, muy lentamente. Esa es una norma que aprendemos los negociadores. Yo tengo una obra publicada sobre negociaciones, publicada en Francia, en francés, y una de las cosas que se estudia con el tema de las negociaciones es el tema de la cultura. Y se sabe que los patrones culturales cambian muy lentamente. Entonces, no es de golpe y borrazo que tú le puedes decir a un hombre, bueno, mira, y ahora te pones el delantal y te vas a quedar en la casa, cuidas a los niños. Ese fenómeno, en los países escandinavos, generó de nuevo violencia. Embajadora, una pregunta y es, ¿cómo qué significado tiene para usted y para la República Dominicana, pues, las hermanas Mirabal? O sea, eso que pasó allá en 1960, cómo esos se vuelven como personajes, ¿verdad?, emblemáticos. Pero, ¿qué significa muy profundamente para usted estas mujeres? Para la República Dominicana, las hermanas Mirabal son un ícono, un ícono de la lucha por la libertad. Hay que recordar que ellas cayeron víctimas de un asesinato político que fue planeado y ordenado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, simplemente porque ellas se oponían a la dictadura. Tenían los esposos presos que eran activistas políticos y, usando un ardil de haberlos cambiado de cárcel, entonces a ellas le tendieron esa esbocada que terminó con el asesinato muy brutal de las tres. Entonces, para el imaginario popular, ellas son como una especie de mártires, ¿verdad?, de la libertad, de la lucha, de todo un pueblo que ya no quería vivir bajo esa dictadura, que era una dictadura muy férrea. Y ellas pasan a ser el símbolo, ¿verdad?, de la lucha contra la violencia estructural del Estado. Porque cuando te quitan tus libertades, tu libertad de expresión, tu libertad de reunión, tu libertad de conciencia, de tu profesor, el credo religioso o político que tú quieras, en realidad, como ser humano, te están reduciendo a la mínima expresión. Y ellas son el símbolo de la lucha contra la opresión. Para los dominicanos, esa simbología ha cobrado mucho vigor cuando hemos visto nuestra constitución amenazada, la democracia amenazada. Incluso hoy día, con el tema de la pandemia, todas las cifras de la CEPAI muestran que uno de los grupos vulnerables que más han sufrido los efectos económicos de la pandemia son las mujeres, nueva vez. Y ahora, además, entonces tenemos cosas que nos están llevando a luchar por nuestros derechos fundamentales con el tema de la vacunación obligatoria. ¿Cómo tú puedes obligar a una persona a salvarte si no quiere que lo salga? ¿Cómo tú puedes obligar a una persona a participar en un experimento a nivel global si no quiere? Aquí están libertades fundamentales básicas que están en juego. Y las mujeres están también en esta línea porque las que no quieren vacunarse no pueden ir a los supermercados, no pueden ir a los bancos, no pueden ir a las farmacias, no pueden salir. ¿Cómo es posible segregar al mundo entre dos categorías? Y ahora van a tener que luchar por sus hijos porque ahora quieren vacunar a los niños. Y eso a mí me parece que es una de las peores amenazas a nuestras libertades de los últimos tiempos. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo rescatable de todo esto es la fuerza femenina. Es decir, si hay algo, pues el que me conoce sabe, que yo rechazo y que vivo peleando y he vivido peleando es con que nos victimicen a las mujeres. Si hemos sido sufridas, sí es cierto, nos han atropellado, nos han matado, nos han maltratado, nos han quitado todo lo que usted quiera, hasta el habla nos las han quitado. Pero por encima de eso, las mujeres todos los días nos reponemos, salimos a trabajar, luchamos por los sueños, criamos a los hijos y hasta consentimos a los maridos. Entonces, entonces, embajadora, yo creo que, yo creo que eso es, yo me quiero quedar con esa parte, embajadora. No sé usted qué piensa. No sé si es mi optimismo exagerado, porque yo soy una mujer demasiado optimista rato, que parezco casi una, la cabeza de una pila, de lo positiva, pero yo me quiero quedar con esa, con esa reinvención y con esa fuerza femenina que es la que nos hace levantar y además cargar con el resto. ¿Usted qué dice de eso? Yo estoy de acuerdo. Para muestra basta un botón. Todas las profesiones se han feminizado. Las profesiones médicas, el cuerpo judicial, en la universidad hay mayoría de estudiantes mujeres que hombres que completan además sus cursos de estudio. Por consiguiente, las mujeres son verdaderamente una fuerza en la sociedad y no hay tampoco que inventar las ruedas. La inventaron los unos en el siglo IV antes de la era común. La mujer poco a poco se está tallando su lugar en la sociedad. ¿Abarse de qué? De excelencia. Estudiando, preparándose, mostrando que sí puede. Disciplinándose. Cuando lo hace, lo hace bien. Son menos corruptas que los hombres, son mejores administradoras y por consiguiente. Más disciplinadas, más concentradas. Más disciplinadas, más concentradas. Más amorosas. ¿Tenemos todo? Ahora, ahora, hay un punto. Tenemos que aprender la sororidad. Las mujeres no somos solidarias entre nosotras. Las mujeres que llegan a posiciones de poder no jalan a otras mujeres. Al contrario, las quieren hacer desaparecer del escenario y eso tiene que desaparecer. Ese es un elemento que yo creo ha causado que nosotros no podamos luchar eficazmente contra la violencia intrafamiliar porque los hombres saben que las mujeres se tiran entre ellas, tienen celos y ejercen violencia hacia las otras. Entonces, eso, tenemos que luchar contra eso y denunciar ese fenómeno que es más corriente de lo que uno se imagina. Así es. Lizy. No, pues darle las gracias a la embajadora. Yo creo que este es un panorama y sobre todo una conmemoración súper importante, no solamente como decíamos para Colombia o República Dominicana, sino para todo el mundo y que esta fecha tome fuerza. para mí es un día también muy especial, es el día en que nació mi hija, entonces, también es muy especial. Y en nombre de las niñas, en nombre realmente de las niñas y de las nuevas generaciones, pues eso que tú dices, enseñar la sororidad, pero sobre todo desde el ejemplo. Yo quiero que nos mande un mensaje final a todas las mujeres colombianas. Usted no sabe todavía lo que ha hecho por las mujeres colombianas con ese granito de arena como usted lo mismo lo llama. Usted articuló algo muy importante para todas, así que mándele un mensaje final a todas las colombianas y a todas las mujeres del mundo, por supuesto, pero como estamos en Bogotá, mi compañera, yo, eso es importante. A todas las colombianas que son prácticamente nuestras hermanas del Caribe y a todas las mujeres del mundo que recuerden que nadie puede decirle que están debajo. Que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, no del pie para que la pisara, ni de la cabeza que fuera superior, sino del costado para que fuera su igual y estuviera al lado de su corazón. Sobre todo eso, usted es una mujer de mucha fe. Yo sé que por aquí le va a ir bien en ese sentido con las ecuménicas. Embajadora Cristina Aguiar, esa gran mujer que articuló tantos antecedentes de las mujeres del mundo para que conmemoráramos este día de la no violencia contra la mujer. Se le quiere, embajadora, y ya usted sabe que tenemos otro compromiso estos días. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Para sus estadías en Bogotá, yo le recomiendo la mejor opción, el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá. Y si está en la ciudad y quiere pasar un buen fin de semana, pues es otra opción. También pasa días o fines de semana con una super piscina y buena comida. El Hotel Grand Park en Bogotá, una gran opción de este día en esta maravillosa ciudad. para la mejor estadía en Bogotá, el Hotel Grand Park en el corazón de Bogotá. Búsquenos en las redes sociales Hotel Grand Park Bogotá. Marti y Virgi son un dúo de chicas venezolanas que viven en Ecuador, que están muy de moda en todo Sudamérica. Invito a que la conozcan y que vean lo guapa que están. Aquí les va esta linda nota, este lindo encuentro que tuve con este par de mujeres guapísimas. Marti y Virgi en Tacones Televisión para todo el continente. Bueno, hoy estoy con dos chicas guapas que seguro que todos los televidentes varones míos están felices de tener esas dos mujeres tan bellas. Marti y Virgi, este dúo venezolano de América Latina. Hola, chicas guapas, qué linda están. Hola, muchas gracias por invitarnos. Claro que sí, me encanta tenerlas. Aquí siempre tenemos artistas emergentes y si son chicas, más. Nos encanta. Cuéntame un poquito qué es este dúo Virgi y Marti. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién es Virgi y quién es Marti? Bueno, yo soy Virgi, ella es Marti. Virgi y Marti nacen realmente estos dos nombres hace más o menos un año en pandemia cuando decidimos ser como más profesionales, cuando decidimos realmente sacar nuestros propios temas, escribir, trayectoria, entonces decidimos como que nuestros nombres reales son Veri, Busca y María Cecilia, decidimos como que eran nombres y nos hacíamos llamar y eran nombres un poco infantiles. que eran relacionados como que las payasitas ni fuentes. Exacto, entonces dijimos no, necesitamos unos nombres un poco más artísticos y nace Virgi y Marti que realmente no fue fácil, duramos como un mes sacando esos nombres porque nada combinaba, no queríamos un nombre de agrupación, queríamos un nombre individual de cada una que se identificara, pero que fuera, que tuviera conexión. Entonces Virgi realmente el significado es porque, bueno, yo me llamo Veri, aparte de eso nací el 8 de septiembre el Día de la Virgen del Valle que es una patrona muy importante en Venezuela, entonces fue como que Virgi y ella le decían Mati de chiquita. Y aparte es Virgo, sí que es Virgo. Ahí está todo, todo pegó, todo pegó. Pero ustedes por individual tienen una carrera como bailarinas, como cantantes, antes de esta unión, Mati. O sea, desde Venezuela nosotros venimos trabajando en el mundo artístico, tanto en el baile, el modelaje, la actuación, también concursos de belleza, la radio. Gracias a radio. Radio, o sea, siempre como que nos inclinamos bastante al mundo artístico, pero realmente nos conocimos acá en Ecuador. Cada quien cantaba en agrupaciones diferentes, tanto bandas como grupos de, incluso de cumbia, de otros géneros, que no estábamos acostumbradas porque en Venezuela no se escucha este tipo de música, nos tocó aprendernos eso porque, bueno, como inmigrantes venezolanos llegamos aquí buscando un sueño sin nada. Entonces, poco a poco fuimos obviamente desarrollando nuestro oído, no cantábamos como cantábamos ahora, gracias a nuestro productor Joey Robles que nos ha inculcado muchísimas cosas en la parte musical. Él es productor musical, se graduó en Venezuela en una universidad súper importante allá. Y poco a poco hemos ido creciendo, ¿no? Igualmente nos falta mucho, creemos que en la música nunca se deja aprender, cambia todos los días, es como la medicina, o sea, siempre anda innovando, entonces, queremos tocar, aprender a tocar distintos instrumentos, o sea, más o menos yo toco algunos instrumentos, Virgi también está aprendiendo, pero nunca se deja de aprender en esto de la música. Totalmente. Y bailamos hoy. Pero ni se nota. Por lo menos yo soy bailarina profesional, ¿no? Ella baila un poquito más, o no sé. A mí me gusta volver. Yo en Venezuela siguré como tres años en una academia de baile y realmente es algo que me apasiona, pero todos nos funcionamos porque realmente nos gusta más cantar, entonces, qué bonito un cantante que sea integral porque también nos gusta actuar. Ajá. Entonces, hacemos como que todo. Hacemos a todo un poco. Pero tu cara me es como familiar de las telenovelas. ¿Tú hiciste algunas telenovelas? ¿No? No. No. No me dicen que me parezco a cara sucia. Ah, sí. No. Sí, no, pero independiente de eso, pero independiente de eso. Bueno, ustedes tienen ya dos sencillos que están rodando en las redes sociales. Ah, tres, perdón, solo tenía dos, pero son tres. Eso va a dar, digamos que para una producción completa. Cuénteme de esos sencillos. ¿Cómo es? Bueno, nada, mira, el primer sencillo que sacamos a la calle, como os digo yo, fue Induce. Induce fue un tema maravilloso, uno de los primeros que se grabó, se grabó hace más de un año. Luego de eso también grabamos High, que fue el segundo sencillo, es un techno con trap, son fusiones increíbles que la gente de verdad hasta ahora se ha identificado más con High. y luego sale nuestro tema on top, que para nosotros es como nuestro bebé y todo el equipo de trabajo de nosotros porque fue el tema que se le metió más promoción y también se le hizo un video oficial, nuestro primer video oficial donde la gente nos pudo ver realmente en cámaras actuando y realmente conocerlos de persona porque los High en los últimos videos habían sido videos que no tenía, la gente no sabía quién es Billy Mati, entonces realmente fue el primer video de Induce decidimos hacerlo como que una este como semejanza semejanza a un video lyrics de Dragon Ball porque nos encantaba Dragon Ball, ella se parece mucho a Android 18 y yo era Pan entonces hicimos algo así súper divertido el cabello ya se cortó la pollina no sé cómo le dicen allá la pollina sí, la pollina correcto sí, la pollina aquí en Colombia donde yo estoy porque yo soy dominicana pero vivo en Colombia se le dice capul no sé si usted capul sí wow, mira y aquí es diferente aprendiendo algo nuevo todos los días exacto y bueno ya como te dijo ella un video que preparamos en un día casi que más de 24 horas de grabación fue todo un reto y realmente quedó súper lindo fue como una actuación realmente decidimos hacer como una serie de Netflix en este video inventado por nosotros y la verdad es que nos encantaba siempre tuvimos las dos ese sueño de que cantar y actuar cantar y actuar cuando nos salga una propuesta estamos en la voz claro multi multi tipo R.B.D. tipo totalmente no es que tiene que ser así las artistas hoy en día tienen que ser muy completas para poder llegar a la gente no el público quiere ver a sus artistas en todo actuando cantando y sobre todo cuando son niñas tan jóvenes y tan bonitas como ustedes eso eso tiene que ser así pero mira una cosa porque se fueron a Ecuador porque eligieron Ecuador y no otro otro país del continente claro mira yo yo creo que Ecuador nos eligió o sea cada una tiene su historia de cómo llegó yo llegué hace cuatro años y medio y realmente fue una propuesta de nuestros grandes amigos que son los que nos apoyan en todo ellos me dijeron Virgi me voy para Ecuador te quieres venir con nosotros y yo estaba o sea obviamente las dos salimos por la misma situación del país una mejor oportunidad y Ecuador fue la primera oportunidad realmente porque si me hubiese salido otra oportunidad al otro lado me hubiese ido pero fue perfecto porque ahora nos conocimos y yo creo que el camino está claro en Venezuela estábamos tan cerca porque las dos somos de Oriente Oriente ya es como quien dice la costa pero no nos conozcamos incluso estábamos en la misma ciudad porque yo estudiaba en Anzuategui ella vivía en Anzuategui y pero no nos íbamos a conocer no nos íbamos a conocer realmente el tiempo de Dios es perfecto siempre lo decimos todas las cosas que nos han pasado han sido de wow no puede ser o sea no son casualidades es el tiempo de Dios que siempre nos ayuda sabe que estamos luchando por nuestros sueños nos vinimos como quien dice por la situación del país mi mamá ya vivía acá pero yo vine de vacaciones y me quedé ya tengo como cuatro años aquí en Ecuador me encantó aparte aquí hemos hecho cosas en el mundo artístico que quizás allá en Venezuela no hubiésemos podido lograr así nos surgió esta oportunidad esta oportunidad de que cantábamos nosotras antes de esto de ser Virgi Mati éramos de Queens y luego fuimos a Venezuela y como ella te contó cantábamos alrededor de todo el Ecuador como dúo de covers hay discotecas rares fiestas y ahora sí yo le decía a ella como que ya va a llegar la oportunidad de que alguien vea nuestro talento y diga eres linda Big Mac Keaton toma esto para que hagas tu video toma aquello para que hagas tus cosas que nos apoyen de verdad como dice la canción de On Top muchas personas quieren comprarte con dinero tienen otras intenciones pero realmente no te quieren ayudar entonces encontrar personas así como las de Green Light Music que siempre te apoyen apoyen sin ningún interés sin ninguna mala intención sin mala intención claro que sí sin mala intención no pues Virgi y Mati ustedes son dos niñas muy lindas yo creo que van a tener mucho éxito nos encanta tenerlas acá y que sea esta una plataforma para que el mundo la siga conociendo que vayan ¿dónde la siguen en las redes sociales? Virgi y Mati así arroba Virgi y Mati Virgi como Virgen pero sin la U y con perdón sin la E y con la I latina con la I griega Mati con doble T con T y griega Virgi y Mati con G latina así nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales y redes sociales Instagram Spotify DC YouTube Twitter también nos encanta a veces piquear con la reina nuestros mensajitos pero más todos estamos en Instagram estamos en esta vida sí claro y los videos de YouTube sobre todo es on top que es en la niña como ustedes le dicen nueva de ustedes pues yo les deseo muchos éxitos gracias por esta nota ojalá vengan pronto por acá por Colombia o por Dominicana que este es el inicio del mundo bueno mi corazón es bello sigan adelante apostándole a su talento a su trabajo y a disciplina sigan así de hermosa y a nuestros televidentes ya saben busquen a Virgi y Mati este dúo venezolano de niña venezolana pero que viven en Ecuador y ya son del continente ustedes son latinoamericanas ya las veré en los Grammy ya las veré un beso Virgi y Mati hoy con nosotros en tacones te ven besos mi niña cuídense mucho Virgi y Mati hoy y si no quiero no soy de nadie no 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 llame por favor que estoy en modo avión la atracción magnética de un viaje cautivante República Dominicana fascinante irresistible y sin preocupaciones gracias al nuevo plan gratuito de cobertura médica comienza a hacer tus planes en godominicanrepublic.com turifamilia en tacones llega a ustedes gracias a la República Dominicana el país que lo tiene todo mi linda amiga y colega dominicano dominicana Carolina Lorenzo de Turifamilia nos trae esta nota bonita de un rincón especial desde la República Dominicana quiero que la veamos que la disfrutemos y que programemos nuestras vacaciones esa es la idea de esta nota semanal de Turifamilia en tacones para que conozcamos más los rincón maravilloso de la República Dominicana y que llegue a todos ustedes gracias a ese gran país al país que lo tiene todo Turifamilia en tacones gracias a la República Dominicana adelante caro hola mi querida el caro fior como estas yo feliz de que hoy iniciamos un pedacito de República Dominicana para Colombia y todo el continente a través de en tacones tv te voy a presentar un rincóncito de República Dominicana para que las personas que se animen a visitar este país maravilloso esa tierra caribeña lo hagan a través de nosotros a través por supuesto de Turifamilia veamos este reportaje que preparamos para ustedes con mucho amor desde Quisqueya la Bella esta semana tomamos carretera desde Santo Domingo capital de República Dominicana por la autopista Juan Pablo II con destino a Samaná específicamente al distrito municipal de las Galeras un trayecto rodeado de verde vegetación que caracteriza toda esta zona de la autopista del nordeste a 205.9 kilómetros de Santo Domingo para llegar a una zona que a continuación les mostraré una vez en Samaná seguimos hasta las Galeras un distrito municipal que depende del municipio de Santa Bárbara en Samaná se encuentra en la costa oriental de la península en la bahía del rincón que queda entre los cabos Cabrón y Samaná importante en cada viaje es el lugar donde hospedarse reservamos en un acogedor hotel frente al mar para luego seguir nuestra aventura bueno señores aquí ya empezamos nuestro recorrido por lo que serán esos paseos aquí en las Galeras vamos a conocer diferentes playas y para eso vamos a abordar esta lancha que ustedes ven aquí mi marido y yo activo activo mi amor activo aquí está aquí no están ya preparados esperando miren que playa I love this playa señores estamos en las Galeras y vamos ahí estos jóvenes que ustedes ven a donde nos van a llevar específicamente playa Rincón rumbo mar adentro a disfrutar de toda la belleza natural que posee las Galeras en la provincia Samaná la primera parada la realizamos en la playa Rincón visitada por nacionales y extranjeros de agua verde y cristalina con zonas aptas para los bañistas otras para buenos dadadores sin desperdicios sin desperdicios estamos en playa Rincón eso es un verdadero paraíso yo les recomiendo que hagan una visita a lo que es Samaná específicamente a las Galeras y aquí se hospedan en el hotel de su preferencia y tomen una embargación como la que tomamos nosotros hablen con los encargados busquen un buen precio y hagan todo este recorrido seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la playa grande y detenernos a contemplar su belleza nuestro paseo en alta mar en una lancha rápida desafiaba las fuertes olas nos llevó por hermosos senderos de gigantescos pedregales pasando por la impresionante Cueva Lulú nuestro viaje finalizó dándonos un rico baño y contemplando la belleza de la playa Frontón la cual está rodeada por cocotales y gigantescas montañas de piedra yo desde esta playa Frontón me despido será hasta la próxima espero hayan disfrutado de todo este contenido que subimos el día de hoy de más está la invitación a que vengan y conozcan su país sobre todo esta zona de lo que es Samaná hasta la próxima semana yo seguiré aquí en compañía de mi esposo dándome un rico chapuzón en lo que es esta hermosa playa hasta la próxima espero mis amigos en Tacones TV que hayan disfrutado este pedacito de República Dominicana que llevamos con mucho cariño el compromiso es que la próxima semana sigan disfrutando de todo lo que le tenemos para ustedes desde Quisqueya la Bella Carol regreso contigo hasta la próxima gracias mi caro verdad que sí que estuvo chévere esta nota bueno ya saben anímense a organizar sus vacaciones para esa isla preciosa que es en el Caribe insular la República Dominicana gracias a Arturo y familia en Tacones que toda la semana nos va a acompañar en Tacones Televisión para todo el continente seguimos con más contenido de la próxima y Gracias por ver el video. Desde Bogotá llega a ustedes gracias al Colegio Americano, más de 150 años en el corazón de Bogotá. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. ¿Qué es el Colegio Americano? Se come muy bueno. Entonces, yo me quité mi look porque tengo que tener los protocolos, ¿no? El sombrerito negro para que no vaya a caer un pelo por ahí mal puesto. Sí, claro. Que es espectacular, Carlos. Además, porque eres una de nuestras clientas favoritas también que nos acompañas. Y bueno, hoy es un placer tenerte acá. Y vamos a proceder y vamos a mostrarte primeramente la carimañola de queso. Vamos a mostrarte la carimañola de queso. Exactamente. Y vamos. Bueno, aquí estamos con la carimañola. ¿Qué es la carimañola, Silvio? Bueno, la carimañola es parecido a una empanada o un pastel de yuca como lo llamamos acá en Bogotá. Bueno, acá estamos viendo el procedimiento. La base es de yuca. De yuca, correcto. De yuca. Y ahora mi compañera Arley le va a echar el respectivo queso. Queso costeño. Queso costeño de la sabana de montería. Queso es especial. Es un queso especial. Es espectacular. Miren, yo me voy a echar la boca a la boca. Bajo en sal. Es un queso espectacular que utilizamos para carimañola y utilizamos también para el patacón con queso. Igual lo podemos fritar también, que es un queso espectacular. Sí, muy sabroso. Pero una cosa, la base de la carimañola, que es la yuca, se sancocha la yuca. Sí. Esa yuca, después que se sancocha, se hace como una harina, ¿no? Es correcto. La molemos. La molemos en el molino, que es este. Y ahí, pues nosotros comenzamos para que ella dé el molde espectacular. Esa es la carimañola de queso. Mira, en República Dominicana tenemos algo parecido, que se llama bollo yuca, ¿no? Aquí al bollo yuca se le dice de otra manera. Pero lo chévere de la carimañola es que también se le echa queso, pero se le echa también carne molida. Y por eso tiene ese sabor tan espectacular, porque combinado con el queso costeño, como le dicen acá, que es un queso especial, un poco más salado que el otro, queda muy sabrosa. ¿Tú cuánto tiempo tienes haciendo carimañola? Más de cinco años. ¿Verdad? Eres una experta. Eres de Montería, eres tú, por allá de... Valencia, Córdoba. De Valencia, Córdoba. ¿Verdad que por allá es que la comida costeña es la que es más sabrosa, la que es la sabana, el caribe sabanero, ¿no? Sí, señora. Y el vallenato. Y el vallenato. Bueno, Silvio, ahora vamos a hacer un patacón con queso, que los patacones con queso en Colombia son muy sabrosos, porque le echan el té plátano, el queso costeño y todo lo demás. Cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer. Bueno, Carlos, hoy, aprovechando que estás acá de visita también, te vamos a hacer una porción de patacón con queso y le vamos a hacer una picada. ¿Lo que es una picada caribeña? Una picada espectacular. Es una de las favoritas de nuestros clientes acá. Claro. Bueno, esta picada nace de una idea de nuestro jefe, el señor Jairo López. Él quería compartir con sus compañeros, con sus amigos, y bueno, le preparó una picada. La picada, ¿qué consiste? Lleva siete porciones de patacones pequeñas, una porción de queso costeño frita, dos butifarra, bollo limpio, queso sin fritar y no podía faltar la carimañola. La carimañola y también le adicionamos también una porción de suero costeño. Vamos al procedimiento. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es? Entonces, miren, miren qué es diferente, que el plátano es un poco más grande que el que hacemos de pronto allá en las Antillas. Sí. Ese es casi la mitad de un plátano, ¿sí? Esa es la mitad de un plátano. Entonces, por eso queda sabroso. Espectacular. Está frito ya, la primera parte. Y lo otro que tenemos acá es el ajo, que le da el toque secreto. Un poquito de ajo. ¿Y ese ajo como es marinado? Este ajo es licuado y le echamos algunos ingredientes. Secretos. Secretos. De la vid. Secretos de la vid. Sí, de nuestra... De la casa. De la casa, sí. Entonces, entras el plátano, ¿ya le echaste ajo? No, todavía no. Vamos a colocarlo acá y ahí sí. Y tenemos un patacón espectacular. Exacto. Si ven que es más grande que el que hacemos en las Antillas. Entonces, ahí procedemos, Carol. Exacto. ¡Uf! El ajo que le da el toque espectacular. Eso es lo que da el sabor, sí. El ajo. Espectacular. Con el queso costeño. Con el queso costeño. Al caldero. Procedemos acá a fritar. A fritar. Espectacular. Este es, entonces, el patacón con el queso costeño sin fritar. Es decir, crudo. Sí, sí. Para decirlo así, porque eso ya viene curado, ¿no? Sí. Y aquí tengo, me dice usted, que él es uno de los clientes más queridos que viene aquí al restaurante. ¿Se lo puedo servir? Claro, bien pues. Bueno, entonces, dígame usted por qué que me le gusta. No te me vayas, Silvio. ¿Por qué que me le gusta eso, el patacón con queso? Porque es muy delicioso. Pero estamos en Bogotá y acá en Bogotá es poco los lugares donde se consiguen esto y aquí en La Vida es el mejor lugar para consumir el queso y el patacón costeño. Totalmente. La comida caribeña en Bogotá tiene un encanto especial, ¿verdad que sí? Sí, muy, muy, muy rico y aquí en La Vida se consigue de todo, butifarra, carimañolas, todo lo que quieran del sabor de la costa. Hay más el de Montería, Córdoba, que esta es la esencia de allá. Total. Ay, muchas gracias. Si ven, tienen que venir aquí a La Vida, aquí en Galerías, en el barrio Galerías, acá en Teusaquillo, a comerse las ricas comidas caribeñas como este, como este cliente fiel de La Vida, su patacón con queso. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Bueno, entonces ahora me vas a hacer la arepa de huevo, que es lo más tradicional también del Caribe colombiano. Cuéntame, ¿qué es eso? Pues la arepa de huevo, como ya lo había dicho, es a base de maíz peto, rellena de huevo o huevo con carne, huevo con pollo o huevo chorizo. La más tradicional es la de huevo sola. La de solo huevo, sí señor. Entonces, ¿cómo haces esa parte? ¿Cómo haces el, digamos, el molde? Cuéntame ahí, para que los televidentes no vayan. Ese es el de la harina, del maíz, correcto. Entonces tú lo vas ahí moviendo, amasando para que quede en forma, claro. Ah, mira, con molde y todo. Eso lo rellenas. Sí señora. Vamos a rellenarlo ahora para que la gente vea. Aquí le vamos al caldero, la soplamos. Primero se frita. Sí señora. Primero se frita, perfecto. La harina se frita, el molde se frita. Después que se frita, que es esto, que ya está adelantada. Esta ya está frita, correcto. Sí señora. Entonces ahí procedes a rellenarla. A rellenarla. Un huevo, en el caso de la que me vas a hacer, que es la clásica, que es la de huevo solamente, mira como ya la abre y le echa el huevo. Y le echamos el huevito. ¿Con sal o sin sal? No, sin sal, así nomás. Así nomás. Y al caldero, a fritar y queda una deliciosa arepa de huevo. No es arepa de huevo, no es arepa de huevo. Entonces aquí procedemos, te voy a hacer una rellena. Correcto. Para que veas. También vea, correcto. Que es la otra también popular, rellena de huevo y rellena de carne. Exactamente. Correcto. Ahí está. Mire como ella, es una maestría que tiene. Mire como ella abre esa harina de maíz, porque la mayoría de las cosas en Colombia es con maíz, como bonos suramericanos. Le echa la carne, rellena. Uy, esa carnita tan rica, miren que cosa tan sabrosa. Ahí la llena y ahí le zampa también el huevo. Sí señor. Se cierra y al caldero. Deliciosa, la arepe, huevo de la vi. Tienen que venir a comerse esta cosa tan sabrosa que es la comida del Caribe colombiano acá en Bogotá. Gracias cariño. Bueno, que estén muy bien. Bueno, acá vamos, Karo, mira, la carimañola de carne molida, que es una de nuestras más favoritas. A la que yo venía aquí. Y creo que es la tuya, la más favorita. La puedes acompañar con este suero, que es el suero costeño. Va a acompañar. Este es igual que este, pero... Pero este es un poquito picante, lleva jalapeño, cebolla roja y un ingrediente que es de nuestra... De la casa, que no se puede decir. Y ese es el kibe. Es el kibe también. En Dominicano le decimos kibe, allá también comemos mucho kibe. Ah, ok. Y es una comida árabe, igual parte de nuestra costa, lo que es Córdoba, Sucre. Entonces, llegaron muchos árabes y nos dieron también el secreto del kibe. Y es el arepe huevo. El arepe huevo tradicional con solo huevo. Arepe huevo. Arepe huevo, sí. Y la podemos acompañar también con... Dime de eso, ¿qué es esto? Este es un ají incurtido. Ok. Esa base de vinagre blanco, obviamente, cebolla roja, pimienta de olor y no puede faltar también el jalapeño y el ajo, que le da un toque espectacular. Y eso se le echa para maridar. Sí, para echarle a los patacones, al arepe huevo, al kibe. Y también no puede faltar, ¿no?, que es la pimienta de olor, que le da el toque secreto. Ese lo hacen ustedes acá. Acá. Bien caribeños. Los ingredientes son de nosotros. Eso es lo chévere, que todo lo que se vende acá y se consume, lo producen ellos. Es decir, todo lo fabrican ellos, lo hacen ellos y eso tiene también un valor especial, porque es como la economía del amor, ¿no? Cocinar y alimentar es un acto de amor. Sí, claro. Y otra cosa también, ¿no? Todos nuestros ingredientes, todos los preparamos nosotros en el instante, en el momento. Igual también podemos enseñar donde tenemos las arepas de huevo. Ay, por favor, miren, grábenme eso aquí, vengan a ver. Podemos seguir. Cuando ellos hacen las arepas de huevo, entonces la echan aquí, en este recipiente. ¿Cómo se llama esto? Samogal. Samogal. Entonces ahí se mantiene fresca y usted puede venir a comerse su arepa de huevo a cualquier momento. Y esto está fresquecito y sabroso. Esto es en la vid. Gracias, mira qué lindo, me encanta. Esta es la vid, es un restaurancito pequeño, pero encantador de la cultura caribeña, del Caribe colombiano, donde usted puede venir a comer sabroso, como nos gusta. Yo me siento en República Dominicana. Espectacular, claro, mira, lo que no podía faltar, tu jugo preferido. Jugo de tamarindo. Eso me acuerda mucho mi infancia. Sí, jugo de tamarindo, jugo de zapote, jugo de níspero, corozo y guayaba agria. Estos jugos son totalmente naturales y son traídos de nuestra tierra cordobés. Entonces son unos jugos espectaculares. Así es, muy caribeños. Pues ya ustedes saben, si quieren disfrutar de la comida caribeña colombiana, que se parece mucho a la nuestra ya en República Dominicana y en el resto del Caribe, pues solamente tienen que venir aquí, al barrio Galerías, aquí en Teusaquillo, en la vid, en la calle. Calle 53B, número 27A31. Aquí le esperamos, este sitio es acogedor. Y contamos con, o sea, todos los días estamos atendiendo, de 8 y media de la mañana a 9 de la noche. Entonces aquí le esperamos. Nos pueden contactar también por los números que hemos dicho por WhatsApp. Y en el Instagram. Y en el Instagram. También lo pueden conseguir, sí. Carol, de verdad, un placer tener por acá para que compartan y dejamos para que disfrutes y a toda la audiencia también que nos pueda visitar acá. Totalmente. Cerquita del Centro Comercial Galerías. Estos clientes son encantadores los de este restaurante. Pues nada, llegamos al final de en tacones aquí desde la vid, en Galerías, este restaurancito pequeño de comida caribeña, desde Bogotá, esta sección desde Bogotá, que va a llegar a ustedes como siempre gracias al Colegio Americano de Bogotá y que le vamos a contar de los rincones y los personajes especiales que tiene esta gran ciudad de Bogotá. Yo les mando un fuerte abrazo desde donde estoy, desde la vid, comida caribeña espectacular y deseándole que sean muy felices. Y a todas las plataformas que retransmiten nuestro programa, un abrazo. Gracias por estar ahí todas las semanas en Tacones Televisión. Se les quiere. Vengan a disfrutar de la comida caribeña aquí en Bogotá, espectacular. De la vid, chao. Gracias Silvio. Chao Carol.